Muy buenas a todos estamos en otro vídeo acerca de los servidores de minecraft y hoy os traigo una pequeña sorpresilla un regalito bueno aquí en esa ventana que tenéis aquí como estáis viendo estoy hablando con el staff de fluctis del host que utilizo yo actualmente es donde tengo yo mis servidores aunque ahora mismo está mi server cerrado pero porque estamos en reformas pero vamos que yo tengo aquí mis servidores tengo como cuatro o cinco hosts y les he pedido que si tienen que se me podrían dar un código de descuento para los que sean para usuarios míos para daros un código de descuento a vosotros y que podáis tener un host a menor precio un 30% de descuento como veis aquí vale entonces simplemente les pedí que me dieran un código ya que tengo un canal dedicado a servidores y tal y entonces me lo han permitido y me han dado el código es las wispain igual que el nombre del canal y os da el 30% en la primera invoice que creo que era como primera compra por así decirlo vale no sé cuánto se quedará pero un 30% está bastante bien sobre todo si os cogéis como veis estos servidores son baratitos pues si ya son baratos le añadís al 30% está bien de precio así pues ya podéis empezar lo que os costase por tema dinero igual con 30% se hace un poco más más fácil el tema de la compra y bueno también deciros que si no sabéis cómo funciona el host de fluctis que es éste pues podéis podéis ver el tutorial este que lo dejaré en la descripción vale os voy a dejar todo en la descripción tanto la página como el código descuento todo vale os lo dejaré así como veis aquí le tendréis que dar para para canjear el código descuento tendréis que darle aquí a donde dice host de fluctis y una vez que lo habéis dado desde aquí le añadís el código descuento que os pondré de nuevo este era un código descuento que daban por defecto este 25% pues a nosotros nos han dado un 5% más un 30% poniendo el nombre del canal que lo dejaré aquí también y si no me equivoco creo que lo pondré también en en la descripción de mis vídeos lo intentaré poner en todos para que salga automático y eso si no sabéis cómo va el host os dejo también el tutorial todo en esta descripción del vídeo además también decir que fluctis es uno de los mejores servidores de minecraft aquí en el ranking de servidores en esta página web fluctis está entre los mejores tiene 97 votos positivos y 4 negativos y está bastante bien le dan prácticamente casi todos los diamantes aquí de puntuación están casi todos al máximo le falta medio en cada uno y bueno por aquí pone que es una empresa verificada vale para que os dé esa confianza de que no penséis que es cualquiera que se agrada y un servidor y está negociando con ellos pero no esto es una empresa verificada es un host destacado y ha sido aprobado en los foros de minecraft como como un buen host así que bueno yo creo que está bastante bien este host aunque sea para empezar luego ya más adelante pues podéis comprar un vps si queréis hacerlo más profesional o lo que sea pero ya digo que aquí los sobre van bastante bien creo que además soltaban dos dos opciones a elegir donde creéis que esté localizado y ya está bien el tutorial este que tienes aquí vais a entraros de cómo conectar todo cómo estar los plugins etcétera y nada pues muchas gracias espero que os sea de mucha utilidad el código descuento y nos vemos en el siguiente hasta pronto chao